Cada día estamos más cerca del final de esta segunda temporada de Wadiff y finalmente ha llegado el episodio octavo que nos trae la continuación del episodio 5 de la Capitana Carter. Luego de que ella cayera en la grieta multiversal, esta aparecería en el año 1602 donde un grupo de Vengadores tiene que salvar al universo y por supuesto donde la Capitana es una pieza clave. En este contexto, ¿qué pasaría si los Vengadores se reunieran en 1602? Es por eso que hoy te contaré el episodio 8 de la temporada 2 de Wadiff. El episodio inicia en Asgard en 1602, donde todos estaban reunidos escuchando la actuación de Loki. Ahí Thor les advierte de una fisura en el cielo que está succionando a su hermano, que es salvado por la Capitana Carter. Pero inmediatamente Hela también es succionada frente a Thor, que acusa a Carter de la desaparición de la reina por su incapacidad de poder salvarla. Y ante la ausencia de la reina, Thor es nombrado como el nuevo rey. Esto es lamentado por Carter pues se suponía que ella había llegado ahí para detener esta catástrofe, acosando a Carter de estar maldita. Como Thor pide que la capturen, Carter le roba a Loki su Yorick porque había visto un material extraño encima de ella y necesita estudiarlo. Pidiendo a Thor que le lleven a la Bruja Escarlata, pues es la responsable de que la Capitana Carter haya llegado a su mundo. Justo después de la huida de la Capitana Carter, Thor se encuentra en el trono totalmente abatido por la pérdida de su hermana, mientras el Vigilante observa la huida de la Capitana. Ahí nos recuerda el Vigilante que los diversos mundos, aunque puedan parecer desconectados, son ligeramente parecidos y aunque algunos están destinados a morir, todo puede cambiar. Regresándonos tiempo atrás, cuando abatidos por la desgracia que se venía, la Bruja Escarlata en compañía de Fury y Thor traen a su mundo a un guerrero lo suficientemente fuerte como para poder salvar su realidad. Trayendo así a la Capitana Carter, justo lo que vimos en el final en el episodio 5, cuando Peggy es succionada frente a Natasha a través de esa grieta multiversal. Llegando así a 1602, donde la Bruja Escarlata le pide que salve su mundo y que después de varias pruebas para poder salvar ese mundo, la Capitana no logra encontrar la raíz del problema. Es así que suceden los acontecimientos del inicio, donde pierde a la Reina frente a todos, volviéndose una forajida. Ahí, mientras la Capitana observa a los guardianes reales que la buscan, le dice al Vigilante que puede escuchar todo lo que está diciendo de ella, que de hecho lo puede escuchar algunas veces. Ahí el Vigilante le dice que no pertenece a ese lugar y que la batalla la va a perder, diciéndole a Peggy que ella entiende lo que sucede en ese mundo y el suyo, y lo comprimidos que están en su espacio-tiempo. Teniendo que buscar la manera de despegar su mundo de ese, o cualquiera podría desaparecer, diciéndole al Vigilante que él puede regresarla sana y salva a su realidad, aunque Peggy le dice que ella no irá, pues se siente capaz de evitar esta catástrofe. Mientras tanto, Thor se da cuenta de que la hora oscura en su mundo está cada vez más cerca, no perdonándole a la Capitana la desaparición de su hermana. Por esto, la Bruja Escarlata le dice que aunque las cosas no salieron como ella esperaba, aún cree que ella es la clave para que todo mejore. Aunque también siente que hay alguien más, un viajero perdido que no sabe que está provocando ciertos colapsos en su mundo. Esto es observado por la Capitana que es vista por Nick Fury, alentándola a que haga justo lo que acaba de decir la Bruja, y encuentre a ese viajero perdido como su misión, y así salvar esa realidad. Al otro día en un granero, la Capitana despierta a Tony de esa realidad, que investiga el cráneo que le robó a Loki, encontrando material radioactivo. Él queda fascinado por los conceptos que la Capitana maneja, porque pues en esa época ninguna de esas existe aún. Diciéndole que ahora tiene que encontrar a un precursor, justamente la persona causante de que esa realidad esté a punto del colapso. Y ya que este precursor fue el primero en llegar, y por los estragos que están sucediendo, quiere decir que esa persona puede tener la misma energía que las fisuras, y aunque Tony puede encontrarlo, necesita un artefacto con la suficiente energía que esas fisuras. La Capitana Carter sabe que en esa realidad no existe ningún reactor ARC, así que se les ocurre utilizar el cetro de Thor para poder lograrlo, ideando que necesitan a un ladrón, pues dudan mucho de que Thor la vaya a ayudar después de lo que pasó. Por otra parte está Steve Rogers, que en esta realidad es Roger Hood, que ha asaltado el carruaje de Loki en compañía de Bucky y Lang. Ahí llega la Capitana centrándose con Roger, que le dice que su Lady Margaret había muerto hacía ya bastante tiempo, dándole la oportunidad a Loki de escapar mientras ellos se quedan coqueteando. Yendo a una taberna donde la Capitana le cuenta a Roger Hood que en su mundo sí hay un Steve Rogers, y aunque ella le dice que no puede decirle nada sobre ese asunto, Roger Hood sabe que si Margaret estuviera viva, no dudaría en ayudarlos a ellos. Pero son interrumpidos por varios Yellow Jackets enviado por Hogar, que pide que capturen a la Capitana Carter y la lleven ante Thor. No quedándole de otra a todos más que pelear, afirmando Peggy de que Thor la odia porque no salvó a Hela. Y para ganar tiempo, Bucky dispara a Hogan y a todo su equipo, al que está destruyendo la taberna. Ahí Peggy les pide que se vayan y busquen a Tony para poder salvarla después, en lo que ella continúa peleando, diciéndole a Hogan que ella está ahí solo para salvar su mundo y a su rey. Además de que en otro mundo, ellos dos son amigos, y principalmente él que es muy buen amigo de Tony Stark. Llevándola a uno de los calabozos donde nuevamente habla con el vigilante, que le da la oportunidad de regresarla a su mundo. Pero ella sigue negándose, pues siente que aún debe encontrar al precursor, pero el vigilante le dice que aunque él pueda verlo todo, no puede ver el futuro, además de cambiar la estabilidad del espacio y tiempo. El vigilante entiende que su naturaleza de cambiar las cosas va en función con ser humano. Como no es la respuesta que espera, destruye las cadenas, escapando así de su celda. Encontrando al monstruo con la máscara de hierro, el mismo del que Rogers le había hablado. Ahí él le dice que lo deje, pues ya no se dedica a nada, pues no puede tener control sobre él. De hecho, al estar ahí en la celda en silencio, le da tranquilidad. Y con quien está hablando es nada más y nada menos que con Bruce. Como Carter no puede convencerla, atrae a los soldados para que disparen en la puerta, sacando a Hulk que lleva adentro, justo lo que la capitana había estado esperando. Ella se sube a su espalda aprovechando que él destruye las paredes, mientras Hulk no para de decir que odia ese mundo, a lo que Peggy le dice que solo necesita calmarse, pues ella había llegado justo para eso, para intentar mejorar todo lo que ha estado pasando. Llevándolo con Tony, que le muestra su nuevo invento en el que estuvo trabajando toda la noche. Un artefacto para revelar el precursor y regresarlo al lugar de donde había llegado. Solo necesita la gema del cetro. Ahí aparece Rogers, Bucky y Lang para ayudarlos, diciéndoles que para ellos, entrar al castillo será muy sencillo. Es más, Rogers había logrado recuperar el escudo de la capitana, después de su última pelea. Ahí Carter les dice que el plan es entrar disfrazados, pues habrá una sesión en la corte, mezclándose entre la multitud, mientras que Tony llevará el artefacto y todos actuarán cuando vean la señal. Aunque nuevamente, la fisura vuelve a aparecer. Y aunque la bruja escarlata intenta detenerla, Hulk aparece para decirles que esa es la señal para robar la gema. Peleando con la guardia real, incluso Thor le pide a Loki que ellos se unan a la pelea, pero Loki dice que él ha perdido el martillo. Además de que la bruja escarlata le menciona que no habrá tiempo, pues parece que todo está perdido. Esto mientras Tony intenta aprovechar la pelea para llevar su artefacto y llegar al cetro. Rogers se dispone a pelear con Hogan, que evidentemente lo detesta, rompiendo accidentalmente parte de su sombrero, enfureciendo tanto que Hogan se transforma en ese monstruo. Todo esto es aprovechado por la capitana que logra llegar hasta Thor para pedirle que le dé el cetro. Aunque él sigue muy furioso por todas las desgracias que han sucedido a raíz de su llegada, pues al depositar la confianza en ella y ver que su hermana había desaparecido con la fisura, no cumplió con el cometido de salvar su realidad, pidiendo que le lleven al padre de todo, un regalo de coronación del rey Wakanda. La capitana le pide apoyo a Rogers, pero este sigue muy ocupado peleando con Hogan. Es así que la capitana se enfrenta con Thor, con la ayuda de su a la vez de que Hulk pelea con Hogan, además de que también Red Skull pelea con Bucky. Y mientras todos siguen en su pelea, Tony es llevado por Lang para tomar el cetro del rey. Esto es visto por la bruja escarlata que ataca a Thor, diciéndole que lo lamenta, pues ya no hay tiempo que perder y necesitan la gema del cetro, que es tomada por Nick Fury, pidiéndole que le den el cetro a Stark. Así es justo que la bruja se le acaba su poder, y el tiempo está en su contra. Tony intenta hacer funcionar su artefacto aunque este no funciona, pero por fortuna a último momento, cumple su cometido, revelando así al precursor, quien es nada más y nada menos que el mismo Rogers, al que consideran el hombre del futuro. Ahí Steve les dice que tiene un pequeño recuerdo, una pelea que tuvo con Thanos, siendo él el capitán América, pero en su enfrentamiento logró golpear una de sus gemas, llevándolo a 1602. Es así que ambos se lamentan de que nunca tendrán su final feliz, y a pesar de que Peggy no quiere perderlo de nuevo, todos saben que es lo correcto, y Steve para salvar ese universo, hace lo que tiene que hacer, regresando así a su universo original, pero salvando esa realidad. Devastada, la capitana Carter va a tomar un trago, cuando alguien llega sorpresivamente, ella piensa que es el vigilante, pero para su sorpresa no es él, sino el Dr. Strange, quien le menciona que tiene una historia que contarle. ¿Qué te pareció este magnífico episodio? Y ya estamos a final de temporada, házmelo saber abajo en los comentarios, los leo gente. Hasta la próxima.